Buenas tardes, señoras y señores. Empezamos el módulo 4, futuro de las comunidades cristianas en el mundo árabe. La primera sesión estará consagrada al concepto de ciudadanía y los derechos individuales en el contexto de la evolución política en el mundo árabe y será pronunciada por el doctor Don Samir Morcos de la Fundación Ciudadanía y Diálogo del Cairo. El doctor Morcos es director de la Fundación Ciudadanía y Diálogo del Cairo, erudito y escritor. Ha sido secretario del Middle East Council of Churches y asesor del Coptic Center for Social Studies, Alfustat Center for Studies and Consultations. Ha escrito numerosos libros sobre el desarrollo social y político de Egipto durante los últimos 50 años. Fue galardonado en 2004 por la Academia Noruega de Literatura y Libertad de Expresión. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace dos años en el Cairo y después haberlo visto también aquí en Madrid y el día que lo conocí llegué media hora tarde de reloj para hacer los últimos 100 metros hasta el hotel donde se encontraba, así que le debo una gratitud por haberme esperado, así que es un privilegio tenerlo hoy entre nosotros. Por favor, Dr. Morcos. Gracias. 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 supera este punto de vista de mí es porque gracias a la vida conjunta y la convivencia entre cristianos y musulmanes se ha superado este apartado esta forma de tratar a los cristianos porque estos cristianos al fin y al cabo están pagando sus tributos y son ciudadanos. Es decir, se ha superado ese punto, pero no obstante, también más o menos se puede saltar bajo esta perspectiva que mira a los cristianos como una comunidad religiosa. No obstante, a raíz de la Segunda Guerra Mundial después de la independencia de Egipto, yo denomino esta etapa como si fuera la nueva era otomana. En realidad, yo no hablo de esta etapa en el punto de vista político, sino más bien de la forma de cómo trató el Imperio Otomano a los demás como si fueran súbditos religiosos en cuanto a la religión. Es decir, es verdad que se tratan como ciudadanos, pero siguen siendo de una comunidad religiosa, que se mueven como ciudadanos, pero no con total derechos de ciudadanía. No son iguales que el resto de los ciudadanos. Por lo tanto, tienen ese aspecto de ciudadanos, pero se insertan al final en la comunidad religiosa cristiana. Por lo tanto, podemos decir, es un tipo de lo que llamamos la nueva milla, la nueva nación, no del concepto del Imperio Otomano exactamente, pero un concepto, un poco, una mezcla entre el concepto otomano del Imperio Otomano y el concepto nuevo del Estado moderno, de la ciudadanía. Es un tipo de ciudadanía incompleta. Espero que haya podido expresar esa situación, porque es un término medio, algo semi-ciudadanía, digamos. No es el concepto tradicional antiguo del Imperio Otomano, tampoco es el concepto moderno. Hay otra lectura, otra perspectiva de los no musulmanes, a raíz del nuevo concepto de la época de Muhammad Ali, porque algunos miraban a los cristianos que sí, que son ciudadanos, ¿por qué? Porque han participado como ciudadanos en combatir a los colonialistas, también han servido en el servicio militar. Por lo tanto, entonces, después de formar el Estado moderno, son ciudadanos, tienen esa índole religiosa, pero eso es algo suyo, pero sí le tratamos al cristiano, ante todo, como ciudadano, no por ser adepto o fiel de una comunidad religiosa, sino por su calidad como un ciudadano más, haciendo caso omiso de cualquier otra diferencia en cuanto a la relación, porque el criterio es la ciudadanía, si cumple con sus obligaciones como ciudadano o no. Es decir, si hay un desacuerdo entre dos personas, perdón, si quiero colocar a una persona, designar a una persona en un cargo o un puesto, yo hago el criterio, no es que si estés cristiano o musulmán, sino más bien sus méritos, los méritos de cada cual. Y también quiero decir que la idea de los demíes, de los protegidos según el islam, y luego el otro concepto, lo que he dicho después de la independencia, y la tercera idea de ciudadanía, pura ciudadanía, en realidad fueron en pura lucha esos otros conceptos. En una etapa, por ejemplo, prevalece una. Vemos, por ejemplo, durante un tiempo, una época, vemos que la ciudadanía se ve como un hecho realizado, aplicado, y esto lo vemos en los momentos de resurgimiento nacional, y eso se ve claramente en la experiencia egipcia. Durante la revolución de 1912, por ejemplo, fue la participación copta, fue el auge de la participación de los ciudadanos coptos en la vida política. Incluso a raíz de la revolución de 1952, Egipto atestigó una etapa de justicia social, por lo tanto, no había diferencia entre coptos y musulmanes, y en esos momentos sí prevalece el concepto de la ciudadanía. Yo, en general, suelo hablar de la etapa desde 1919 hasta 1969, yo la miro como una sola etapa, aunque muchos prefieren centrarse más en la época antes de la revolución de 1952 como una etapa liberal y la siguiente etapa después de la revolución. Yo prefiero llamar esta etapa, a partir de 1952, como una etapa de lucha por la justicia social, por los derechos sociales. Y en realidad fue un momento de levantamiento de la clase media en Egipto. La clase media es una clase media que abarca a todos, los ciudadanos cristianos, coptos o musulmanes. Y en esos momentos sí hemos visto una realización del concepto de la ciudadanía. A raíz de 1967, hemos visto los inicios de lo que se llama el despertar de los grupos islámicos. Por lo tanto, se ha vuelto a hablar, se ha vuelto al debate el tema de los no musulmanes. Y por eso hemos visto que a raíz o a partir de los 1970 han aumentado mucho los temas, los planteamientos sobre la situación de los no musulmanes. Es decir, haciendo caso mismo de toda una etapa del Estado moderno. Es una marcha atrás para hablar de un debate ya caducado desde 1919 hasta la última parte del siglo XX. Aquí pongo unas cifras, o digo, perdón, unas fechas para ver. Puedo decir, desde 1919 hasta 1969, las tensiones religiosas se encontraban entre 1919 hasta 1969. Solo hemos visto dos sucesos de tensiones sectarias o religiosas. Esto lo digo, vamos, soy responsable de lo que estoy diciendo. Un acontecimiento durante la época del colonialismo británico y otro suceso o acontecimiento de eso sucedió durante la lucha también de la sociedad a partir de 1952 después de la revolución. Mientras que desde el año 1970 hasta el año 2015 hemos atestiguado alrededor de 400 incidentes de ese tipo. Y el señor obispo puede corregirme, más o menos, es decir, con una media de un incidente o un tipo de esos acontecimientos al mes alrededor de 400. Y nos estamos hablando, por supuesto, hay varios motivos y no es el momento de hablar detalladamente sobre este tema. Pero puedo decir que esta etapa desde 1970 hasta 2015 hemos atestiguado 400 incidentes o casos de tensiones religiosas entre unos y otros, los coptas y los musulmanes. Y este es un indicador, es un indicio más. Por lo tanto, yo quiero decir que en las épocas de resurgimiento nacional y social se reducen muchísimo esas tensiones entre las comunidades religiosas y más bien prevalece el concepto de la ciudadanía. Tal vez no en el sentido completo, tal como nosotros queremos, pero sí atestiguamos, es decir, el concepto de ciudadanía. Habla de una palabra en árabe que lo ha dicho, pero quiere decirlo, es decir, algo, un acercamiento al concepto de la ciudadanía. Mientras que en los momentos de retroceso a nivel de la patria del país y en momentos de atraso, vemos que esos incidentes aumentan mucho y más bien se retrocede la idea de la ciudadanía, más bien se ausenta. Y empezamos a hablar sobre la comunidad, sobre los derechos de las minorías, sobre los derechos de los demies. Y ese tipo, ese discurso vuelve a florecer otra vez al amparo de esas circunstancias. Por supuesto, en la historia no existen leyes, no existen canones tan firmes, pero sí, yo como investigador, puedo decir, puedo percibir esas realidades. Una vez empiezo a indagar y a buscar. También quería llamarles la atención sobre algo. Cada vez que atestiguamos un resurgimiento nacional, vemos que hay un espacio de ciudadanía, de participación política, por ejemplo. Y eso también se puede aplicar sobre la situación de los cristianos árabes en general, no solamente en Egipto. Si revisamos los últimos dos siglos antes de la época de independencia en los países árabes y vemos que la presencia de los cristianos en general y de los coptos en el caso egipcio, vemos que la participación de los cristianos en los movimientos patrióticos, en la época del renacimiento árabe, del mundo árabe, si lo que se llama Nahda, viene en la literatura, en el pensamiento árabe, vemos que la presencia árabe es un hecho muy destacado. Yo puedo citar aquí varios nombres de coptos que han participado en las distintas partes o disciplinas de los saberes, no solamente en los saberes, sino también en el cine, en la literatura, en todas las ramas de la vida, como Dua al-Harrad, como Dawud Abdel-Seyd, esos que son directores famosos de cine, Dawud Abdel-Seyd. Es decir, Salama Musa, un pensador, es decir, si podemos rastrear los nombres de esos pensadores y de esos intelectuales, Kamel Abdel-Seyd a mediados del siglo XIX, pasando por Salama Musa. Es decir, la presencia cristiana, no solamente a nivel cultural, sino a nivel político, en los movimientos patrióticos nacionales y en el Partido Comunista. Eso es un hecho evidente y claro. El número de los coptos que participaron en el movimiento comunista en Egipto no es menos del 50% de los símbolos, de las figuras del Partido Comunista y de los fundadores de esa corriente política. Todo eso nos indica que el espacio, cuando se abra, el escenario público y civil, político, cuando se abra para todos, la presencia será abierta, es decir, se ve para todos los ciudadanos y por consiguiente hay un partenariado mucho más mayor entre todas las religiones y todos los ciudadanos. Hay algo aquí un poco que llama la atención. Después de la independencia fue de esperar que el partenariado llegue a su máximo, porque ya que han luchado juntos todos, entonces una vez triunfa la revolución, se llega a un tipo de repartir o distribuir los poderes entre todos, pero sí vemos que hay cierto punto de inflexión en el hecho de repartir el poder. No quiero decir que esto fue un hecho adrede, pero fue una de tantas consecuencias o de tantos fallos que han cometido en nuestros gobiernos, en nuestros sistemas políticos después de la etapa de independencia. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en Egipto, después de la revolución de 1952, en la clase de Siria, incluso en el Líbano también. Por lo tanto, hay que profundizar en analizar esas etapas de post-independencia. También tenemos que subrayar otra etapa, la etapa de post-la derrota del 67. ¿Por qué? Porque en realidad a partir de los años 70, con el levantamiento de los movimientos islamistas, han vuelto a replantear las mismas preguntas desde hace mucho tiempo. Es como si no hubiésemos avanzado en el camino hacia la ciudadanía y tampoco han llegado a ninguna respuesta. Es decir, han planteado mucha polémica, pero no han llegado, no han alcanzado ninguna respuesta. Es decir, ese despertar islamista, cuando se planteó como una alternativa de los partidos políticos y los sistemas políticos a raíz de la derrota del 67, plantearon muchas preguntas, pero no ofrecieron ninguna respuesta. Es decir, cuál es su postura en cuanto a las mujeres, en cuanto a los cristianos, en cuanto a la participación política, qué postura tiene en cuanto a las libertades civiles, en cuanto a todo. Seguimos, llevando tantas décadas, seguimos girando en torno a esas preguntas sin llegar a ninguna respuesta. Por lo tanto, hay que plantear todos esos asuntos a la hora de estudiar el momento actual. Tenemos que revisar el pasado para ver el futuro. Si queremos hablar del futuro, tenemos que acudir al pasado. Eso es lo que quería decir. Si hablamos del futuro, ¿qué queremos decir con el futuro? Sí, tenemos una experiencia común entre todos y tenemos unos intentos, muchos intentos, mucha lucha. Y por supuesto que hemos cometido también errores, todos. Ahora la pregunta, si queremos levantarnos para seguir el camino juntos, ¿acaso vamos a poder replantear las mismas preguntas? ¿Acaso vamos a inspirarnos de los puntos positivos en nuestra historia común o desde dónde vamos a empezar? ¿Cuál es el punto de partida? Esta es la pregunta que nos surge ahora y hay que tener en consideración también otro punto. Y tenemos que tenerlo mucho en cuenta a lo largo de este proceso de los últimos dos siglos. Nosotros descubrimos que existen tres olas de éxodos. Primero, por la primera vez, fue a raíz de las primeras tensiones religiosas en la zona de Sham, es decir, Siria y Palestina y Libano en 1860, más o menos. Y salieron los primeros cristianos de esta zona, de la zona de Sham. Y esto más bien fue una inmigración, se han desplazado hacia el resto de los países. Lo que usted ha dicho, hablando de los que fueron desde, por ejemplo, Libano a Egipto, fue precisamente por aquellas tensiones religiosas que testiguaron los países en esta zona. No obstante, fue algo positivo, porque en realidad fue una inmigración dentro de la región y dentro del mundo árabe, no han salido hacia el extranjero. Mientras que la segunda salida o segundo éxodo, se puede hablar de después, de post-independencia, y más que nada después de la guerra de 1967, porque empezaron los cristianos a salir hacia otros países, lo que se llama salir a la diáspora, en los países de diáspora, en América Latina, en Australia, en Estados Unidos. Y eso fue así una ola de gran peso y ha perjudicado al país. ¿Por qué? Porque en realidad fue una fuga de cerebro. Fueron dejando el país para instalarse en otros países y eso tenía sus huellas negativas. La tercera ola, podemos hablar de esa tercera ola con el tercer milenio, y fue también una huida masiva, obligatoria, más bien forzosa. Y fue también un indicador de que en nuestras sociedades árabes ya no toleran el pluralismo, la diversidad. Y esto fue sí un indicador de suma peligrosidad, porque tal como dice Adonís, el poeta árabe, que la ausencia del pluralismo es un puro desierto. Y el desierto significa... Estamos hablando de una sociedad de hierma, no... La sequedad total intelectual, eso es algo negativo, dañino. Por lo tanto, yo creo que ese es el gran desafío. Es verdad, tenemos que tener en cuenta ese bagaje cultural. No quiero extenderme mucho a la historia, pero la realidad de nuestros países se han basado en el pluralismo, se han basado en la diversidad cultural. Y las sociedades árabes no tienen sentido sin ese mosaico de comunidades religiosas y de étnicas, porque si niegas este hecho, es como si estuvieras en... Vas en tu contra, en contra de tu propia naturalidad y naturaleza. Por lo tanto, esta zona es una zona de diversidad cultural. Y es una zona de tres grandes verdades, se refiere a las religiones monoteístas, y siempre se han convivido estas tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, los tres, hablo a nivel filosófico aquí, no solamente a nivel religioso, son tres verdades absolutas, una verdad absoluta judía, otra cristiana y otra islámica. Las tres religiones monoteístas han nacido o nacieron en esa zona y se han convivido. No quiero decir con eso que la historia era una página de convivencia de rosas y de una primavera continua, pero sí había buena convivencia entre todos. Por lo tanto, si llega alguien hoy día, una facción política o quien sea, es decir, que no, no cabe lugar para esa diversidad cultural o religiosa y hay que excluir a estos o a otros para convertir a las sociedades árabes en un solo color de credo. Eso es algo impensable. Primero, que nadie tiene derecho a decir eso, nadie tiene derecho a determinar el futuro de esta zona de esta forma, porque como he dicho, que esta zona se ha basado siempre desde sus inicios en la diversidad cultural y la pluralidad. Y si queremos hablar a nivel político, bajamos un poco ahora la realidad, pues una parte de la crisis de los hermanos musulmanes a la hora de gobernar en Egipto fue el hecho de que vinieron a través de un movimiento nacional, social, después del 25 de enero del 2011. Ya estaba permitido para cada egipcio participar en elecciones, elecciones libres, cada ciudadano, sea cristiano, musulmán, y el resultado de las elecciones fue la llegada de los hermanos musulmanes al poder y nada más llegar se han desviado y han decidido gobernar a solas, sin nadie de los que les han ayudado y han participado en su propia llegada al poder. Y aquella declaración coinstitucional del noviembre del 2011 era una decisión clarísima de gobernar a solos, solamente los hermanos musulmanes podían gobernar. Creo que esto fue el causante de la crisis y eso es lo que condujo al 30 de junio, que es cuando se quitó a los hermanos musulmanes del poder. Y creo que una de las lecciones aprendidas en Egipto, y una de las lecciones aprendidas de los últimos años en Egipto después de la revolución, pues creo que el partenariado, la asociación nacional es una condición indispensable para que haya un gobierno democrático, una ciudadanía bien realizada, un Estado moderno que quiere decir para todos los ciudadanos igualdad entre la ley, para cada ciudadano, a pesar de las diferencias de colores, etnias, religiones, etc. Este Estado moderno que nosotros queremos fundar en Egipto, eso quiere decir un Estado basado en los conceptos, la perspectiva de la ciudadanía, lo que quiere decir y lo que induce a todo tipo de pluralidad y participación de todas las facciones nacionales. Por ejemplo, el 30 de junio, cuando se quita a los hermanos musulmanes, por ejemplo, hay una diferencia entre un movimiento social y un movimiento nacional que ha unido a todas las facciones políticas, raciales, religiosas, porque todo el mundo estaba excluido en Egipto y se han quedado solamente los hermanos musulmanes, el 30 de junio verdaderamente se ha basado en un movimiento multicolor, multiclase, multiprovincial, es decir, estaban representadas todas las provincias, todas las religiones, etc., etc. Por tanto, era un Estado cultural, religioso, social, etc., etc., y estaban dando un mensaje, y es que el Estado que hemos construido de toda la vida no puede derivar en un Estado excluyente que nos excluya a nosotros, a todos nosotros, y solamente gobiernan los hermanos musulmanes. Nosotros hemos construido este Estado, el Estado egipcio, y no podemos ser excluidos. Esto es el punto que hay que subrayar cuando queremos hablar de la ciudadanía y cuando queremos hablar de la presencia de cristianos en esta área, en esta zona, y precisamente de coptos, ya que hablamos de Egipto, ya que esta es mi especialidad, y en este momento, y en este congreso en el cual estamos hablando de los cristianos en esta zona. Creo que he llegado a plantear todas mis ideas, y si hoy hay un debate, pues podríamos perfectamente seguir hablando del tema, y muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, continuamos. Después de esta brillante intervención del doctor Morcos, centrada en la noción de ciudadanía, la contribución de los coptos a la creación y mantenimiento del Estado egipcio, y la necesidad de políticas inclusivas y no exclusivas, corresponde ahora hablar a doña Jala Mustafá, la doctora Mustafá. Es doctora en ciencias políticas por la Universidad del Cairo, y es en la actualidad editora jefe de la revista trimestral Al-Ahram, Political Quarterly Democracy Review, Al-Democratía, que es una publicación que está dedicada al análisis de la evolución democrática en todo el mundo. También he tenido oportunidad de conocerla previamente en el Cairo, y estoy convencido de que su intervención, que va a durar también media hora, va a ser directa y muy focalizada. Así que, doctora. Half an hour. Half an hour. Maybe there's 20 minutes. Ok. I want to have the bail. Yeah, sure. Sure. First of all, I really thank you, Ambassador Lopez, for this kind invitation. It was a very interesting event. And this is the first time in my life to attend such event that talks or tackles the status and the situation of the Christian in the Arab world. So it's very new for me. And thank you to allow me to be among you today. I will proceed in Arabic as my colleague because I have to follow him. Yeah, because you are a man and I'm a Muslim, so I have to follow you. He disfrutado muchísimo con todas las ponencias que se han proyectado aquí y se han pronunciado aquí. No obstante, he visto que aquí se ha centrado muchísimo en el aspecto histórico de la presencia de los cristianos en la zona porque se sabe mucho el papel de los cristianos y tenemos que centrarnos más en la realidad porque incluso en la etapa del Nahda o del resurgimiento también todos sabemos la presencia y la participación de los cristianos en aquella época. No obstante, sí, tenemos que centrarnos mucho en la situación de las minorías en el mundo árabe porque es el problema que nos urge solucionarlo porque en realidad yo he escuchado con mucha atención todo lo que se ha planteado aquí pero he visto que se centra muchísimo en el aspecto histórico. No hay análisis. He echado de menos a escuchar un análisis de la realidad porque si, como dándonos la sensación de que no hay problemas actuales. Entonces, si no hay problemas, ¿por qué estamos aquí? Basta con mirar el mapa del mundo árabe y no quiero hablar aquí sobre este país o tal país árabe sino sí, tenemos que hablar de que hoy día hay muchas tensiones en la convivencia entre las sociedades bien sean cristianos y musulmanes o bien sea la convivencia entre las comunidades religiosas de la misma religión entre, por ejemplo, los chíes y suníes. Por lo tanto, sí existe un problema para todos para poder vivir en paz. Entonces, ¿cuál es la fórmula para poder conseguir esa convivencia pacífica? Yo creo que, más que nada, tenemos que centrarnos en el concepto de la laicidad. Y este es el título de mi ponencia, la laicidad o laicismo en el mundo árabe. ¿Cuáles son sus puntos de éxito? ¿Cuáles son sus puntos de fracaso en el mundo árabe? Porque en realidad no tenemos otra opción, no tenemos otra alternativa del sistema laico, la almanía. Porque en realidad en nuestros países muchas veces se ha tergiversado ese concepto, de modo que muchos tienen miedo a decir almanía o laicismo. Por eso muchos han optado por decir en vez de laicismo o laicidad, hablan del sistema civil, del Estado, pero todos son denominaciones que quieren decir la separación entre el Estado y la religión y la modernización del Estado. Y este concepto siempre va de la mano del desarrollo de la sociedad. Es decir, si el Estado, el gobierno va bien hacia la construcción de la ciudadanía, hay laicismo, hay laicidad, pero si no se ausenta esa evolución, también se ausenta el laicismo. Y el doctor Morkos ha hecho una mención a esas ciertas etapas donde hablan de cierto marco liberal, donde efectivamente fue algo notable. El sistema laico era algo original y no fue algo impuesto desde fuera, sino más bien desde la evolución, desde las reformas que empezaron en las sociedades árabes a finales del siglo XIX, con el resurgimiento del mundo árabe, sí hubo una evolución y se ha puesto una primera constitución liberal laica en Egipto en 1923, y había pluralidad verdadera, había diversidad verdadera, había grandes personajes coptos en la vida política, la representación de los coptos y de los cristianos era un hecho evidente y normal, nadie hablaba de discriminación, nadie hablaba de menos derechos o más derechos. Por lo tanto, yo quiero resaltar esta época, porque es el ejemplo al que esperamos alcanzar otra vez, pero más bien perfeccionándolo, porque ya tenemos su semilla en el pasado. Y como digo, que la modernización del Estado siempre va paralelamente con el carácter laico del Estado, no obstante, esa experiencia fuera truncada. Por lo tanto, yo quiero aquí llamarles la atención, quiero plantear preguntas para palpar la realidad y también para hablarles en breve, con el fin de llamarles a pensar todos. Primero, ¿por qué fracasan los procesos de modernización en el mundo islámico en general, e incluso en el mundo árabe islámico, en esta zona en concreto? Porque vosotros podéis ver que ha habido varios procesos de modernización, pero al final, no sé por qué esa trunca siempre se queda en la capa de las élites, de la capa de la gente educada, con un alto nivel cultural, pero no llega a todas las facciones de la sociedad. Por lo tanto, tenemos procesos de modernización incompletos. Y al fin y al cabo, los países del mundo árabe siguen en un Estado más bien atrasado en varios niveles, en el nivel cultural, en el nivel económico, en el nivel político, porque existe un problema verdadero en esta zona. Y cuál es el motivo de que estos procesos de modernización siempre se quedan truncados y siempre acaban en aquella parcela, en este ámbito, en aquel, no en toda la sociedad. También quiero decir otra cosa. Nosotros nos referimos al sistema laico, al sistema moderno, al sistema de ciudadanía. Estamos hablando de varios conceptos modernos, pero estamos hablando a la vez de unas sociedades que siguen viviendo en una fase antes de la modernidad. Todavía siguen sociedades tribales, sociedades rurales. Entonces, primero, hay que subir el nivel de esas sociedades para alcanzar un nivel más o menos aceptable para que podamos difundir los valores laicos. Y yo creo que este es el por qué fracasan las experiencias de modernización en el mundo árabe. Vemos, por ejemplo, en algunas sociedades árabes, ha habido pasos muy buenos a nivel del Estado moderno, pero fueron, no tienen un contexto, no como pasó, por ejemplo, el caso de Europa. Europa, cuando salió de la Segunda Guerra Mundial, empezó a avanzar, avanzar hacia el futuro, sin dar marcha atrás, mientras que en el mundo árabe damos un paso hacia adelante y otro paso hacia atrás. Y esto es un gran problema que tenemos que solucionar o podemos plantear el por qué. También quiero hacer referencia a la herencia, digamos, de la historia del Islam. Nosotros sabemos que el califato o el imperio otomano fue más bien anulado, cancelado sus huellas a partir de 1924 con Kamal Ataturk. Esto sí tenía doble efecto. Los turcos que sufrieron la violencia y el atraso del califato otomano, hicieron, es decir, cambiaron la dirección y fueron caminando hacia el laicismo de un modo muy rígido y, de hecho, han surcado su camino y ya vienen, es decir, de la mano del laicismo y han avanzado muy bien. Mientras que el resto del mundo árabe ha llegado la situación a volver a aferrarse a la idea de recuperar el califato. Y si nos acordamos de los inicios del movimiento de los hermanos musulmanes que surgió a finales de 1928-1929 con su fundador, Hassan el-Banna, en Egipto, vemos que el eje principal y fundamental de ese movimiento fue recuperar el califato que fue abolido o suprimido por Kamal Ataturk en 1923. Entonces, vemos que todo lo contrario, esos pensamientos se están propagando y difundiendo para recuperar esa huella o esa herencia. Entonces, ¿cómo vamos a crear un Estado moderno teniendo en cuenta que tenemos unos grandes grupos y movimientos que se alimentan por fuerzas exteriores, regionales o extranjeros? Este es un gran problema que tenemos que afrontar y tiene sus consecuencias graves. Otro factor, yo he hablado de la modernización, he hablado de la problemática del concepto del califato, anhelado, y a propósito también quiero añadir algo, los que hablaban, no de abolir el califato, sino algunos, por ejemplo, incluso ulemas, algunos teólogos, Ali Abdel Razak, por ejemplo, que fue también uno de los ulemas del Azhar, hablaba en contra de ese concepto, y decía que el califato, que no es un pilar del Islam, no tenía nada que ver con el Islam, pero fue perseguido, su libro fue censurado. Entonces, ¿cómo se ha convertido esa idea en una idea como sagrada y nadie puede tocarla? Otro factor es el factor del surgimiento de la idea del panarabismo en los años 50 y 60. Es verdad que estamos hablando del pasado, pero hasta hoy día existe el panarabismo. El panarabismo no es un problema en sí, en el hecho de unificar los países árabes y las sociedades árabes bajo el parágrafo de la Liga Árabe. Eso no es un problema. Pero sí, el problema es que el panarabismo o nacionalismo árabe considera que el Islam es un factor importante de sus componentes o de sus ideologías. Yo sé, claro, que había, por ejemplo, ideólogos nacionalistas que eran cristianos como si fueran cristianos, que son nacionalistas laicos, como Michelle Aflach, por ejemplo, el sirio. Entonces, muchas veces se asocia la arabeidad o el arabismo con el Islam. Y esto como si fueran factores de la identidad. Y esto tuvo su auge en los años 50 y 60. ¿Por qué? Porque fue una etapa de luchar contra el colonialismo. Entonces, fue como una forma de autodefensa. Es decir, el pueblo quería defender su identidad en contra del otro, en basur, en contra del occidente. Y eso fue a través de introducir el Islam como un componente más de la identidad nacional. Y este pensamiento es verdad que tuvo su auge en los años 50 y 60 del siglo pasado, pero aún no ha acabado. Es decir, hoy día la arabeidad está mezclada con el otro factor del Islam. Otro concepto es la realidad que testigo hoy y la propagación de tantos grupos islamistas que todos, es decir, se alimentan de la ideología de los hermanos musulmanes y sabemos que es un pensamiento salafista inspirado en el pasado. Y todas las facciones o los grupos que han salido del manto del pensamiento de los hermanos musulmanes pertenecen a ese pensamiento del pasado salafista y todos hablan de cómo recuperar el califato árabe para restaurarlo otra vez y para aplicar las enseñanzas del Islam. Y lo más peligroso es que este fenómeno no solamente se empezó y se extendió en los años 70, sino ya ha sobrepasado las fronteras, ha superado las fronteras. Ya no estamos hablando de grupos locales, sino estamos hablando de grupos transnacionales como Al-Qaeda, como el Estado Islámico, ISIS o el Estado Islámico en Irak solo. Entonces, por lo tanto, las fetuas o dictámenes de esos grupos radicales encontramos sus raíces exactamente en el legado de los hermanos musulmanes y de su fundador Hassan al-Banna. Por lo tanto, ellos mismos están inspirando los mismos principios de recuperar el califato y esto en sí es un gran peligro que amenaza al futuro. Otro factor que llevó también a cuáles son los motivos que han favorecido el pensamiento de esos grupos radicales o salafistas, islamistas o el Islam político en general, es este juego entre los gobiernos o los sistemas políticos y esos grupos, porque cada uno buscaba cierta lajecimidad para sí mismo. Entonces, los gobiernos políticos, los sistemas políticos hablaban en nombre del Islam y esos grupos hablaban también del Islam y por eso hubo esa lucha de quién se atribuía más a sí mismo la lajecimidad de representar el Islam. Y eso, por eso vemos que desde el sistema político, desde el poder político, también vemos muchos símbolos religiosos, se habla del príncipe de los creyentes, son denominaciones que dan cierto aspecto religioso al líder político y esto al final ha perjudicado la fórmula o la imagen laica del Estado o del sistema político que existía durante una época. Esta lucha entre ambos los movimientos del Islam político y los gobiernos ha perjudicado muchísimo el concepto del Estado laico. Por tanto, el problema de la legitimidad política lo tenemos y el sexto punto del cual quiero hablar en este ámbito es que el Islam o lo que podríamos llamar interpretación coránica nunca ha llegado a un momento en el cual hubo una reforma completa. Por ejemplo, el cristianismo en la Edad Media es diferente del cristianismo de hoy en día porque hubo una larga trayectoria de reforma, hubo cambios y por tanto vemos el cristianismo como está hoy en día. Hay tolerancia, amor al otro, etcétera, etcétera. Pero para llegar... Perdón, la problemática en el Islam político es lo que ha llevado a la situación actual porque no hay reforma, no hay renovación en las interpretaciones. ¿Por qué? No es porque no haya intelectuales ni pensadores y hay mucha gente que ha intentado hacer reformas o participar en hacer reformas. Pero hay muchas instituciones muy conservadoras que nunca han aceptado ninguna opinión nueva Yo no voy a denominar ninguna de estas instituciones pero en todo caso, toda institución religiosa en el mundo árabe es una institución conservadora que no permite la apertura de aquella puerta de una nueva interpretación. Antes de venir aquí, había muchos problemas relacionados con las personas que querían hablar de una nueva interpretación del texto corábico, por ejemplo. Por tanto, si no hay reforma a nivel intelectual, no es solamente del grupo del Islam político, no, hablo aquí de cualquier institución religiosa. Si no ocurre eso, si no hay reforma, no va a haber ningún resultado diferente. Por ejemplo, todos los asesinatos, las torturas y todo eso, eso no tiene nada que ver con la religión. Todo eso se hace mediante una fatua. Y una fatua es una ley sacada de la manga de un grupo religioso que comete esta barbaridad. Por tanto, esta es una problemática muy peligrosa que tenemos en el mundo árabe. Y, por último, creo que hay una cuestión que sería el séptimo punto, que está relacionado, la situación actual está relacionada con los factores internacionales externos. En el mapa de Oriente Medio hay tres estados que son estados con una gran potencia, que son los estados que ofrecen el ejemplo islámico, Irán, Turquía, Arabia Saudí. Independientemente incluso de la valoración que tendría uno u otro hacia cualquiera de estos sistemas. Pero me gustaría decir que estos son los ejemplos que tenemos. Esto es el ejemplo planteado en nuestra región. Por ejemplo, en los 50 y 60 existía el nacionalismo árabe. Y hoy en día es el ejemplo o el modelo islámico al estilo Irán, Turquía o Arabia Saudí. Y cada estado de ellos tiene su agenda, tiene sus pretensiones. No son solamente un estado. Cada estado de ellos quiere dominar, predominar de un modo regional. Irán tiene sus pretensiones y tiene influencias en cuatro países árabes. Por ejemplo, Yemen, Irak, Siria y Líbano. Y también en Baren durante un tiempo. Turquía hoy en día está cooperando con los hermanos musulmanes porque eso va a llevar a predominar, es decir, a que predomine el modelo turco. Es decir, que para que predomine un modelo tiene que haber cooperaciones con fuerzas internas y locales en ciertos países y ellos han elegido a los hermanos musulmanes. Y Arabia Saudí está apoyando a los salafistas en Egipto y en otras partes. Entonces, esto es un gran problema porque esto es lo que va a determinar el futuro de toda la zona árabe. No es solamente un estado, este o aquel. No. ¿A dónde vamos? Estas guerras que han estallado en el mundo árabe, en Oriente Medio, ¿a dónde van a ir? Y realmente son guerras que tienen un matiz religioso porque, claro, son guerras apoyadas por estados que quieren ofrecerse como un ejemplo o modelo islámico. Estas guerras, por transferencia, fulanito, guerrea, por venganito, eso es lo que nosotros tenemos que pensarlo muy bien. ¿Acaso nosotros estamos yendo hacia un estado laico? No. Al revés, creo, creo que hay muchos estados que se van a dividir en subestados o incluso dentro, va a haber estados dentro del estado con un matiz religioso u otro. Verdaderamente, yo alabo el gusto de aquellos que han hablado antes de mí sobre el tema de la pluralidad y la importancia de la existencia del cristianismo en nuestra zona. Si toda la zona se queda con un solo color, vamos a perder tanto los musulmanes como los cristianos. Por tanto, yo creo que los factores regionales y externos son importantes también. Pero, en este sentido, no me gustaría finalizar con un pesimismo absoluto. No. La laicidad tuvo sus problemas en el mundo árabe y la modernización siempre conlleva dificultades. Y no anduvimos en una sola línea de un punto a otro, de un modo directo. No, no fue así. Pero, ¿acaso la laicidad, como se ha aplicado, no ha dejado influencias negativas? ¿O acaso la laicidad y los intentos de su propia aplicación no han dejado influencias positivas? No. Yo voy a hablar de la primavera árabe, de la llamada primavera árabe, como un ejemplo. Un ejemplo de que la herencia laica y liberal en el mundo árabe tiene sus raíces nacionales y patrióticas muy fuertes en nuestra sociedad. Cuando las revoluciones de la primera árabe estallaron en más de un país árabe, por supuesto, la alternativa eran los islamistas, porque están más organizados y por motivos históricos incluso. No voy a hablar de eso. Pero ellos estaban más listos, más preparados, y han llegado al poder. Y no solamente quisieron llegar al poder, llegaron efectivamente, sino más bien ellos intentaron imponer un ejemplo teocrático. Porque, verdaderamente, ser autoritario políticamente es fácil, contradecirlo, resistirlo, pero no, ellos querían llegar a un sistema, a un modelo teocrático. Y allá sí querían que toda la sociedad tenga el mismo color y funcione del mismo modo. Y desde mi punto de vista personal, el 30 de junio en Egipto fue mucho más importante que una reforma, una rectificación de la vía de una revolución, que es la revolución del 25 de enero del 2011. No fue solamente así. La gente no valora lo que ha pasado en el 30 de junio como la raíz verdadera de la modernización y la laicidad que existe. Está bien cuajada en ciertos países árabes que han cortado una larga distancia en este sentido, como Egipto y como Túnez. El 30 de junio es una lucha para llegar a una fórmula de convivencia que basaba en la laicidad. Y todos aquellos que hayan apoyado a Sisi sí estaban en contra de los hermanos musulmanes y por temor a su proyecto teocrático, tanto si son musulmanes o cristianos. Algunos incluso creen que los musulmanes se pueden, que pueden convivir con un sistema islamista. Algunos creen eso. Y creo que hay algo en la mentalidad árabe que hay una confusión, porque los occidentales creen que lo que se llama las fuerzas moderadas islamistas y siempre se llamaba a los hermanos musulmanes así. Y siempre veían en los hermanos musulmanes algo como Erdogan, como Turquía. Pero la experiencia en Turquía va a seguir siendo una experiencia turca, meramente turca. Erdogan, Rajab Tayyip Erdogan, el primero que ha fundado un partido islamista, perdona, Arbacán. Arbacán. Arbacán era una extinción de los hermanos musulmanes, verdaderamente es un invento de los hermanos musulmanes egipcios, pero en Turquía. Después de Arbacán, y cuando vio el mismo Arbacán, que el pensamiento de los hermanos musulmanes, el pensamiento salafista original, no iba a convivir, ni podía aplicarse dentro de Turquía, salió Rajab Tayyip Erdogan y fundaron el partido de la justicia, el desarrollo, que es el partido que gobierna ahora mismo. Es una manera de mezclar la laicidad y el islam. Y la laicidad en Turquía es la que ha llevado al éxito de la experiencia de Rajab Tayyip Erdogan. Si Erdogan hubiese ofrecido un modelo excelente, no es porque él tiene un gran proyecto islamista, no, no, es porque el medio Turquía es diferente. Turquía tiene muchos cimientos laicos. ¿Y acaso esta experiencia se podría aplicar en el mundo árabe? No, no, no. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ningún sistema árabe que aplicaba la laicidad como en Turquía, con Kamal Atatürk. El único ejemplo fue Túnez con Borgheba, porque fue el único modelo de laicidad que se asemejaba bastante a Mustafa Kamal Atatürk en Turquía. Por tanto, el 30 de junio en Egipto fue una reacción contra los hermanos musulmanes y su proyecto teocrático y fue una manera de volver a ciertos orígenes laicos y a la revolución de 1919. Y pasó en Túnez otra cosa. Los hermanos musulmanes perdieron en Túnez. Intentaron gobernar incluso a través del partido Najda y intentaron ofrecer un modelo muy parecido a Turquía, pero a pesar de ello, la propia sociedad todesina no los aceptó porque las raíces de la laicidad en Túnez sí vienen de la época de Borgheba, por tanto, perdieron y perdieron las elecciones esta vez. Por tanto, estos son los dos ejemplos que podrían dar una esperanza en el futuro. Es verdad que toda la zona, no sé a dónde va a ir. Es muy peligroso. No sabemos a dónde vamos realmente en el mundo árabe. ¿Acaso vamos a ir a más conflictos, más guerras religiosas e intervenciones extranjeras, por ejemplo, internacionales e regionales? ¿Acaso vamos a terminar en dividirse los países en otros países, en subpaíses o subestados? ¿Cómo va a ser el mapa? ¿Cómo van a ser los sistemas políticos que van a gobernar? ¿Cómo van a ser los estados? ¿Su identidad? ¿Acaso el futuro va a ser más apropiado? ¿Va a haber más futuro para los sistemas islamistas, los sistemas laicos, los sistemas donde haya más pluralidad? ¿O es que la religión va a ser un modo de expresar su propia entidad política? El problema de la identidad en el mundo árabe e islámico es un problema muy grave y es una de las simplísimas preguntas que se han planteado durante el despertar en el mundo árabe a finales del siglo XIX. Por tanto, ¿por qué los árabes no siguen en la misma senda de Europa, por ejemplo? ¿Por qué? Esta es la pregunta que nos tenemos que plantear y que ustedes a ver si me pueden contestar eso. Y muchísimas gracias. Gracias.